Hola, buenas. Joder, esto intimida un huevo, que lo sepáis. Buenas, para aquellos de vosotros que nos hayáis leído, si se me escucha mal, decidlo, ya acerco más el micrófono, que nos hayáis leído la descripción de la charla, como yo, hoy voy a hablar de las dos herramientas que ha comentado Pato, de Inguma y de Boken, aunque en el título solo aparece Inguma. Concretamente veremos un poquito la versión en desarrollo de la 0.5, que no me ha dado tiempo a tenerla acabada para aquí, y como dije durante la descripción, vamos a utilizarlas para examinar unos sistemas un tanto peculiares, que es la parte RedWagon de la charla. Esto era una especie de pequeño trivia 100, para los que hayáis hecho un CTF. Buscando rápidamente en Google, lo primero que te aparece es el carrito este rojo de Daniel El Travieso, pero aquellos que hayan buscado un pelín más en la Wikipedia habrán averiguado que RedWagon era el nombre en clave, si no me equivoco, que durante los años 60-70 le dio la CIA, o alguien de esa calaña, al proyecto que se dedicaba a investigar y construir las primeras UAVs, los vehículos aéreos no tripulados. Por suerte las han puesto bastante de moda, con lo cual la mayor parte de vosotros ya lo conoceréis, entonces nos evitaremos parte de la explicación. Eso que se acerca por ahí es un pájaro, es un avión, no, es el Javi con la cloradora. En fin, no sé si está Javi por ahí, lo siento, es una pequeña broma. Puedes esperar a que aterrice, no tienes que ponerte la capa. Bien, la agenda para la charla de hoy, primero vamos a hacer una pequeña preview de Boque Ningumba, que seguramente casi ninguno de vosotros lo conocerá, no son unas herramientas muy conocidas. Luego vamos a un segundo punto, que vamos a ver un poco básica, a nivel básico, lo que es un UAV, los elementos que lo componen, las tecnologías que utilizan y hasta cierto punto para qué se utilizan. Y luego, ya veremos por qué, he separado el estudio de seguridad en dos categorías. Primero, seguridad en UAVs, UAS ya los llamaremos aquí. Luego vemos por qué, amateur, pues universidades por un lado, pues gente que se los hace como hobby para, pues porque se aburren, supongo. Y una vez que hayamos visto los pequeñitos, los hermanos pequeños de la familia, ya pasaremos a ver los hermanos mayores, que son los comerciales militares o empleados por otras empresas ya con fines comerciales. Bien. Vale, en un primer momento, esto de aquí es InGuma. Esto es una captura de pantalla de la versión 0.5 en desarrollo. InGuma es un framework de seguridad, escrito totalmente en Python, comenzado por Hoshan, a quien ya conocéis todos, en 2006 creo que fue, más o menos, y que yo adopté como tres años después o algo así, después de una temporada en la que estuvo muerto, más o menos. Lo primero que hice fue dotarle de una interfaz gráfica para darle un poco más de sencillez de uso. La gente prefiere las interfaces gráficas, sino que se lo digan a Pancake. Y más o menos, lo que permite es cubrir, por ahora, todas las primeras fases de un test de intrusión. Descubrimiento, recolección de información, buscar vulnerabilidades. Hasta cierto punto te ayuda un poco a la hora de desarrollar el exploit, pues tiene también librerías para hacer shellcoding, tiene temas de fusing y demás. Vamos a ver un poco por encima. Esto aquí. Espera, que se va a caer. Ahí. Vale. Esto es un InGuma 0.5 recién abierto, normal y corriente, en la versión de desarrollo ahora mismo. Como podéis ver, la interfaz se divide en cuatro secciones, que tenemos aquí a la derecha, que son las secciones de todo el tema de redes, el tema de terminales, el tema para hacer reversing y el tema de exploiting. En el de redes, pues, con los menús de aquí arriba, podemos añadir diferentes elementos, podemos cambiar las preferencias, podemos... Esto es una cosa nueva que estoy trabajando ahora, que son los listeners, o podemos añadir un target que te lo audite, que no te lo audite, que usen el map y demás. Y luego, en el mapa de aquí, a base de menús conceptuales, tenemos todos los módulos, como hemos visto en la presentación, que podemos ejecutar contra el nodo que elijamos. Aquí en la derecha tenemos otro arbolito que nos muestra información de los hosts que hay descubiertos, de las vulnerabilidades que hay descubiertas por cada host, que en este momento no hay ninguna, o de los listeners que hayamos creado. Los listeners, básicamente, es un nombre, lo he copiado por si Nico no se había dado cuenta de Canvas, ya hablaremos de los royalties luego, o lo cambio. Básicamente, lo que consiste es en crear una especie de hub de conexiones para que en esta máquina, en esta instancia en Guma, se puedan centralizar todas las máquinas explotadas, ya bien sea conectándote tú directamente a la máquina explotada, o bien creando un listener y que la máquina explotada se conecte a ti, aparezca en el mapa y puedas hacer todo el tema de explotación aquí. Los terminales están en desarrollo ahora mismo. Aquí también es donde voy a incluir las terminales de los listeners, que no van a ser tal cual un terminal, sino van a tener una ventanita propia, pero bueno, y con su arbolito para navegar por los directorios, para crear una nueva pestaña, lo que quieras. La parte de reversing, básicamente, lo único que tiene es un bokeh incrustado, bokeh que es la siguiente herramienta que veremos después, es el spin-off de Guma, que se encarga del tema de ingeniería inversa, y bueno, hablaremos después de él, pero que sepáis que la pestaña reversing es básicamente un bokeh incrustado, con las mismas funcionalidades y todo. Y en la parte de exploiting, ahora mismo, aparte de los 5, 6, 10 exploits para Oracle que dejó ser programados, lo que hacemos es utilizar exploits de la página esta de exploit.db, creo que la llaman ahora, porque le cambian bastante el nombre, entonces, pues, desde aquí puedes bajar, descargar y compilar y lo que quieras, los exploits que tienen en su página, puedes buscarlos y demás. Como no tengo red aquí, porque no la tengo configurada, aparte que tarda mucho, pues, aparece vacío, pero bueno, me creéis. Y la parte de exploiting, que la veremos luego un pelín más en profundidad, pues, tiene dos tipos de exploiting ahora mismo, los dos de red. El de la derecha, que es esta parte de aquí. Es más, a nivel de aplicación, básicamente, lo único, a ver si funciona, efecto demo, escogemos este de aquí, este de aquí, vale. Bien, lo único que tenemos que hacer es seleccionar una captura en texto plano de cualquier protocolo de aplicación, nos lo abre en la ventanita hasta de aquí abajo que vemos, lo modificamos como nos venga en gana y luego, una vez que lo hayamos modificado y seleccionado aquí las opciones que queramos, al darle a comenzar, lo único que va a hacer el motor de fusiting es coger esta comunicación y empezar a enviarla una y otra vez, modificando, pues, con los parámetros normales de fusiting, todos los campos que tiene. Ahora mismo, no te deja elegir un campo concreto, los va a fuzear todos. Y este de aquí, que lo veremos luego, este se basa en scapi, es más, para capas de red, puramente, para auditar pilas TCP y P, o pilas de red en general, y lo que te permite es, pues, generar de todas estas capas de aquí, que tiene unas cuantas, arrastrando, a ver, hop, arrastrando aquí, los que queramos, montamos un datagrama, seleccionamos, mediante el check, qué campos del datagrama, individualmente o todos, queremos que se fucen, y una vez que lo tenemos, le damos al play y empiece a enviarlos, a ver si rompemos algo. Básicamente, el tema de fucing es este, aquí te va saliendo la salida y demás. Bien, esto es una preview muy, muy rápida de Inguma, pero por lo menos os hacéis una idea de lo que es, ¿vale? Lo siguiente es Boken, Boken es, como he dicho, la herramienta de ingeniería inversa de Inguma, ahora mismo es simplemente una interfaz gráfica, que por debajo utiliza, o bien Pew, o bien Radar E2, la que prefiráis, la que tengáis instalada, os deja elegir, y entonces, en función del core que utilicéis, por ejemplo, Radar E2 es el que más soporta, pues podéis auditar cualquiera de este tipo de binarios, PE, ELF, PDFs, URL, binarios, binarios en RAW, quiero decir, y luego, pues puedes examinarlos, el desensamblado, analizado o no, el bocado hexadecimal, tiene vista de grafos, que da la información del binario y demás, también te hace Bindiffing. Por aquí tengo uno abierto, con el Bintrue, no tiene mucho más, esta es una versión un poco vieja de Boken, pero bueno, más o menos, si os fijáis la interfaz que hay aquí, es bastante diferente, esta la estoy, porque la estoy mirando, va a juntarla con la próxima versión de Inguma, entonces estoy unificando interfaces, pero bueno, en principio, funcionalmente debería ser igual. Pues lo dicho, tienes el código, aquí tienes el listado de funciones, te vas a la función que quieras, te lleva, tienes el flow graph, puedes ir a un nodo o a otro, puedes hacerle zoom, aquí tienes las referencias cruzadas del nodo, para que vayas directamente ahí si quieres, la navegación, pues de aquí puedes ir para adelante o para atrás, pues yo ya sé, si vamos a este basic block, y luego volvemos, pues, y aquí, pues te autocompleta las funciones que hay, pues, para ir a una concreta, que también te lleva, y para atrás, y el buscador, pues, para buscar dentro. Dentro de esta barrita de aquí es curiosa, básicamente son las secciones del binario ejecutables, pintadas junto a la barra de desplazamiento, en el modo de desensamblado, y más o menos, más o menos, porque GTK tiene sus cosillas, la parte de, digamos, el cacharrito este para arrastrar la barra de desplazamiento, siempre encaja con la sección en la que estás, con lo cual, ahora mismo, estamos justo en la sección texto, pues vemos que más o menos, en principio, la sección texto, que es toda esta grande de aquí, de las verdes. Aquí tenemos las secciones, podemos ir también a otras secciones, los imports del binario, o los exports también, que también, también están aquí. Luego tiene una serie de plugins, bastante sencillitos, como puede ser el, este es bastante útil, el ensamblador es el ensamblador, si tú le pones en una de las ventanas un código en ensamblador, te pone el hexadecimal en otro, y si en otra ventana pones un hexadecimal, te pone el ensamblador en otro, puedes elegir la arquitectura, y todo lo que quieras, entre lo que soporta Radares. Y luego lo puedes exportar a Python o a C, para usarlo en lo que te venga en gana. Aparte de eso, pues tenemos Binary Diffing, que lo veremos al final, porque seguramente falle, entonces, para no caer demasiado mal. Información extendida de las secciones, para que las puedas ver todas, una calculadora, siempre útil, tienes 0x41, pues te dice lo que es, y le pones aquí una A, pues este falla, ¿ves? El efecto de mod lo que tiene. Esto de aquí, se supone que te dice información del archivo, utilizando el Magic del archivo, pues un binario de 32 bits, normal y corriente. Esto le ha gustado mucho a la gente, es básicamente una checklist, en este, por ahora, ensamblador para x86, pues tienes un poco de todo, tienes terminología, tienes información sobre los registros, los diferentes opcodes y demás. También tienes por aquí una pequeña chuleta del stack y de los registros de 32, 16 y 8 bits. Esto también está más o menos integrado en la parte de código, si nosotros venimos aquí y damos botón derecho, a veces, esta es la versión vieja, no me jodas. Vale, en este caso ha funcionado. Por lo menos, te dice las referencias que hay en el sitio donde has hecho clic y puedes ir directamente, puedes añadir un comentario o también directamente de la línea que has hecho clic te da la información del opcode de la línea por si en ese momento tienes una duda, porque es un poco raro y no lo has visto nunca, pues no tienes que irte hasta la checklist que siempre es más cómodo. Con esto acabamos, bueno, esperamos, hemos dicho el bin diffing, que es el que va a fallar. El bin diffing es sencillito, el primer binario que se ha abierto es uno de los que va a comparar, le dices contra cuál, hay opciones de bin diffing, la vamos a sacar por defecto, le damos a aceptar y, oh, maravilla, las maravillas, esta vez ha funcionado y, bueno, ha funcionado a medias porque esta versión de Radar no lo hacía muy bien y entonces me dice que todas las funciones son nuevas o lo que sea, pero bueno. si usáis la versión adecuada de Radar que es la 0.9, si no me equivoco, la última o 0 o algo así, os funcionará bien y aquí veréis, pues, con coloritos amarillos, rojo, verde y demás, pues, las dos funciones con su diffing correspondiente. Bien, estas son las dos herramientas que vamos a presentar y más o menos utilizar un poco a lo largo de la charla. Vale, vamos a empezar con vamos a empezar con lo que es en sí los UAV. Lo primero que se ha visto en la agenda es diferenciar entre un UAV y un UAS. El UAV es esto que vemos aquí arriba. El UAV simplemente es es el vehículo aéreo. Puede ser un vehículo aéreo normal, de rotor, un UAV puede, bueno, puede ser de cualquier tipo, pero el UAV solo es uno de los componentes de un UAS. El UAV es un vehículo aéreo no manejado y el UAS es un sistema de vehículos aéreos no manejados y se compone de bastantes más elementos que este. Entre ellos está el UAV y el UAS, aparte de eso, incluye me estoy repitiendo un poco, aquí, la estación de control de tierra. Esta es una estación de control de tierra, digamos, de tipo militar, más grande. También es parecida a la que usa la NASA, aunque la NASA utiliza un camión y una antena aparte, pero bueno, se parece bastante. Luego veremos que en el caso de los UAV es amateur, pues esto es bastante más sencillo. Luego utilizamos lo que ellos llaman un launch and recovery system, acostumbran a ser simplemente aeropuertos. Tenéis por ahí un post en... ¿ese ha sido el mío? Bueno, hay un post por ahí donde tenéis una recopilación de, por ejemplo, todos los aeropuertos que están utilizando los Predator ahora mismo en estos conflictos de pacificación que hay repartidos por el mundo. Y acostumbran a ser aeropuertos, pero también hay UAVs bastante más manejables que tienen sistemas de lanzamiento como tirachinas gigantes o directamente el brazo del soldado que lo tire, porque son de despegue manual. Bien, pero lo tienen en cuenta dentro del UAV, del UAV. Luego tenemos todos los data link que se utilizan para comunicar el UAV tanto con la estación de tierra como con otros UAVs, como con el aeropuerto o como lo quieras llamar. Más adelante veremos el tipo de comunicaciones que hay porque difieren entre un sistema y otro, pero hay de todo tipo. Los satélites, por ejemplo, se utilizan cuando el UAV está fuera de la vista. Por ejemplo, el típico piloto de UAV que está en Lanley en California disparando contra afganos no tienen línea de visión directa entonces lo rebotan todo a través de satélites, utilizan aviones AWACS también, cositas de estas. Y por último, otros equipos de soporte o no soporte como pueden ser las tropas de tierra por ejemplo, si el UAV es de carácter más agresivo y tiene armas, armamento, una técnica habitual aunque por lo visto falla bastante es que la tropa de tierra con un puntero láser pues marque el objetivo y el UAV se lo tenga que disparar. No sé a qué coño apuntan pero bueno, se supone que lo hacen así. Bien, este es el motivo por el que he decidido dividir la charla en dos partes. Entiendo que este tema no es algo habitual que no todos vosotros estaréis familiarizados con estas tecnologías entonces como podéis observar aquí un UAV amateur versus uno militar tienen una bastante diferencia de complejidad. Entonces lo que se me ha ocurrido es hablar un poco de los UAV amateur primero para que todo el mundo nos familiaricemos con las tecnologías con los conceptos los elementos y demás y una vez que por lo menos eso no nos haga estallar la cabeza pues le daremos un tiento a los hermanos mayores. Bien, los UAVs amateur dejan un UAS digamos así de simplificado. Un UAV que se parece bastante más a este de aquí que a cualquier otra cosa. Un portátil con un software que hace de estación de tierra y nuevamente tal cual un mando de radiocontrol para lo que llaman el safety link que es por si algo falla y os sale todo mal pues poder controlar el avión el UAV como si fuese un avión de la origina normal y corriente y con un poco de suerte pues que aterrice más o menos sano y salvo. Bien, entonces los vectores de ataque para un UAV de este tipo realmente para ambos para ambos casos serían por un lado las comunicaciones es lo primero que pensamos todos las comunicaciones normalmente se dan entre UAV y estación de tierra y entre UAV y UAV en ambos casos es bidireccional entonces pues aquí los tipos de fallos que habría que buscar pues son los normales ver hasta qué punto está bien implementado el protocolo ver si tiene medidas de seguridad adecuadas como autenticación control de sesiones integridad si puedes denegarle el servicio al operador legítimo y secuestrarlo esas cositas. En cuanto al el piloto automático aquí pongo piloto automático entre comillas porque hay mucho más que el piloto automático pero al final dentro de un UAV entre todos los componentes lo que más nos interesa es el cerebro y se acostumbra a ser lo que por lo menos yo llamo el piloto automático y en este caso pues ya veremos luego las peculiaridades pero los fallos a buscar son los mismos parseo de datos de entrada que lo haga bien o no lógica de programación la pila de los protocolos de comunicación el sistema operativo que utilicen hay algunos que no utilizan pero hay otros que sí incluso entre los amateur y luego por último la estación de tierra que no deja de ser una máquina comúnmente un Windows aunque hay gente que usa Linux que simplemente lo único que está haciendo es trabajar con una versión específica o sea con un software específico para manejo de UAV y bueno en este terreno es bastante más conocido de hecho vamos a empezar por este porque es un terreno más conocido fuera parte que los protocolos sean más o menos sencillos en este caso pues es bastante más más parecido a lo que estamos habituados bien las estaciones de las estaciones de control de tierra bien entre las funcionalidades que dan pues te permiten controlar y visualizar un UAV en tiempo real lo normal es que los UAV esto se me ha olvidado explicarlo puedan funcionar de dos maneras totalmente autónomas o radiocontroladas un UAV que sea simplemente un Predator que alguien está controlando con un joystick desde Estados Unidos sigue siendo un UAV no está volando por sus propios medios está siendo controlado de forma remota con un joystick y unas pantallitas y demás pero se le considera vehículo autónomo digamos es más no tripulado que autónomo pero bueno eso ya es opinión personal y esto lo que te permite pues es eso visualizar el UAV si está volando de forma autónoma o controlarlo si lo que quieres es pues volarlo de forma más o menos asistida en este caso lo que hace el piloto automático pues te ayuda un poco con la nivelación con el control de los diferentes parámetros y demás también te permite planificar las misiones cuando el vuelo es totalmente autónomo pues con el software este lo siento que se vea pequeñito lo que se hace es simplemente pues planificar las misiones que no consisten en nada más que en una serie de waypoints de puntos de paso supongo que se diría que tú vas colocando son puntos tridimensionales normalmente hay UAVs que están un poco más verdes y solo solo admiten waypoints de dos dimensiones con lo cual la altura que mantienen es presuntamente fija pero lo normal es que sean de tres dimensiones con lo cual tienes que decirle pues vete del punto A en tres coordenadas al punto B en otras tres coordenadas en tal tiempo tal velocidad tal altura lo normal entonces te lo vas pintando aquí como se ve más o menos ahí y lo ejecutas ya correr se me ha olvidado una cosa pero bueno luego la otra cosa que te permiten es modificar el plan de vuelo y los parámetros del piloto automático esto es ya una vez en vuelo una vez en vuelo con el software este pues por el motivo que sea quieres modificar el plan de vuelo la ruta o lo que sea pues el software este ya veremos como te permite interactuar con el piloto automático del UAV y modificar pues todo el vuelo en tiempo real esto es la pantalla de monitorización de telemetría el UAV está emitiendo constantemente la telemetría de todos sus sensores dispositivos de vuelo y que ya veremos luego más adelante que tipo de sensores lleva y pues en esta digamos que es algo así como la vista de ingeniero de un avión pues aquí se muestran todos los parámetros de vuelo pues para ver si algo está fallando o va bien por último las estaciones de tierra normalmente soportan o dan soporte para más de un UAV simultáneo esto acostumbra a ser más útil en investigaciones académicas universidades o ya en aplicaciones comerciales porque ya es caro hacerte un UAV como para hacerte un enjambre de UAV para probar si esto soporta o no más de uno pero en principio soportarlo lo soportan las características de los UAV amatera disponibles ahora mismo pues están escritos en cc++ .net o python normalmente solo para x86 o 64 y sistemas operativos principalmente Linux y Windows pero también hay algo para la gente de Apple me vais a permitir que vuelva para atrás porque bueno vuelva para atrás no pero que haga un pequeño break porque se me ha olvidado hacer la presentación de de Inguma la versión que tengo preparada para todo esto Inguma como tal pues tampoco se le da muy bien en andar trasteando con UAV entonces tuve que adaptarla la demo en vivo se me ha jodido o sea el Inguma en este momento está roto pero he recuperado unas cuantas capturas de pantalla de pruebas de campo que he hecho y demás entonces tengo tres o cuatro que voy a enseñaros ahora para que veáis más o menos que es lo que le he añadido a Inguma para poder trabajar con UAV y como está organizado un momento a ver a ver si lo encuentro esto está aquí aquí tengo unas cuantas capturas vale esto si hago así se verá un pelín más grande bien esto si os fijáis bueno realmente no se parece mucho a Inguma de por sí porque con la nueva interfaz cada pestaña cambia totalmente la apariencia pero lo único que he hecho ha sido añadir aquí abajo una nueva pestañita que la llamo UAV Command and Control y que es la que recopila en sí toda la parte específica para UAV la parte de networking la que hemos visto antes también también se utiliza sobre todo para la parte de atacar las estaciones de tierra lo único que hay que añadir ahí es pues un protocolo especial para detectarlas por otros protocolos no siempre y una vez que ya explotas un UAV y demás lo normal es acabar en esta pestaña ¿vale? esta primera pestaña la principal que vemos aquí pues vemos un poco algo de telemetría del avión comandos y botones para modificar los parámetros de vuelo y aquí pues un poquito el horizonte artificial para ver cómo está el UAV la velocidad y algunos parámetros representados visualmente y el mando hay el mapa perdón el mapa pues donde normalmente se representan los UAVs que tiene seleccionados aquí como veis está parado está todo en rojo y demás por cierto esta estación de tierra que me he hecho yo como no tenía tiempo de picarme una entera lo único que he hecho ha sido adaptar una que ya existe que se llama WASP como abeja en inglés que estaba hecha en Python en Python GTK en principio solo para un UAV que se llama WASP entonces lo que he hecho ha sido integrarlo adaptarlo a mis necesidades que básicamente es que soporte más de un piloto automático más de un modelo de avión que te permita lanzar sesiones de software in the loop hardware in the loop luego veremos lo que es y que te ayuda pues eso compilar el piloto automático que quieras lanzarlo o pararlo si es una simulación lo que estás haciendo o subírtelo al piloto automático una vez que lo te vas a cagar tienes la de menos 30 también o subirlo directamente al piloto automático si lo tienes pinchado luego lo veremos bien esta es la pestaña de telemetría ha cambiado aquí abajo que es donde se muestran pues con grafiquitas como hemos visto antes pero un poco más soso todos los parámetros del avión actualmente ninguno porque no hay ninguno conectado en esta captura esta de aquí son los settings es como se modifican los settings del piloto automático normalmente cuando está en tierra seleccionas aquí a la izquierda alguno de los parámetros del piloto automático de los controles lo que sea y en otro lado los cambias y esta es la parte de command and control que es básicamente cuando quieres controlar el UAV tú desde tierra tomar el control de él pues utilizas estos mandos o yo por comodidad me los puse aquí también pero bueno en esta si quieres hacer algo más o menos avanzado en esta tienes más valores aparte de subir, bajar y acelerar y frenar para modificar un par de capturas más serían el mismo software pero lanzando coordinándose con el Flight Gear que es un simulador de vuelo open source tipo Flight Simulator entonces pues lanzas el UAV lo conectas o lo que quieras o lo secuestras y conectas con el Flight Simulator y el Flight Gear este y lo puedes ver en tiempo real pues como está volando que siempre hace gracia y lo mismo con el Google Earth aquí veis que se supone que toma los datos del GPS del UAV en tiempo real y te va marcando la posición del UAV en el mapa esta es básicamente la herramienta que utilizaré para bueno que utilizaré aquí será yo que he utilizado para hacer el estudio vamos vuelta para atrás esto ya lo habíamos visto no esto es lo que tenemos que ver ahora vale la explotación de las estaciones de tierra como lo podríamos enfocar a Matera bien primero la identificación de las estaciones de tierra pues es tan sencillo como utilizar los puertos TCP UDP que tiene abiertos la máquina y hacer un poco de banner graven en el caso de que no lo tengas muy claro normalmente por ejemplo la estación de tierra esta que hemos visto de color negro aquí antes esta de aquí esta utiliza siempre el 14.550 y el 14.555 es bastante oscuro cambiarle ese puerto y de hecho cambiarle el puerto implica cambiar un montón de cosas en la configuración en la compilación del piloto automático conclusión la mayor parte de la gente deja siempre el mismo entonces tú lo único que tienes que hacer es averiguar qué puertos tiene abiertas en la estación de tierra y más o menos te haces una idea de cuál es de todas formas como esta Q Ground Control Station está bastante distribuida y soporta varios entornos pues es la que más os vais a encontrar por ahí que tampoco es que todo el mundo lleve una en el bolsillo pero de las pocas que encontréis normalmente será esta bien los protocolos que utilizan estos portátiles por ejemplo para conectarse con el UAV evidentemente no son TCP IP ni TCP ni UDP utilizan protocolos que veremos después bueno que de hecho aparecen aquí abajo entonces ahí no vas a poder ver los puertos tal cual o sí pero ya veremos más adelante cómo lo normal es utilizar una conexión wifi normal porque las estaciones de tierra acostumbran a estar conectadas a otros dispositivos para almacenar telemetría para almacenar datos para visualizar o por lo que sea normalmente una estación de tierra en pleno funcionamiento consume muchos recursos entonces pues se acostumbran a interconectar varias en conclusión tenéis una wifi os conectáis por la wifi eso no os voy a explicar cómo se hace un escaneo de puertos normal y sabéis el tipo de estación de tierra a la que os enfrentáis esto siempre que lo que queráis atacar primero sea la estación de tierra claro los vectores de explotación pues los normales si encontráis un tío que tiene un Windows XP no os voy a contar más ya estáis dentro y si no vamos a ver eso no tiene ningún secreto en cambio si si el sistema operativo lo tiene tiene seguro y no encontráis nada por ahí pues siempre podéis recurrir a intentar explotar fallos en el propio software de la estación de control de tierra que habitualmente o por lo menos lo que yo lo he enfocado normalmente ha sido pues a encontrar fallos en el parseo de los protocolos que acostumbran a utilizar para el control de UAV que son el Zigbee y el Map Link los veremos un pelín más adelante en la parte de Data Link es fácil utilizáis luego veremos más o menos cómo pero simplemente buscáis fallos en la estación de tierra de turno y una vez que la habéis identificado si utiliza Zigbee y es vulnerable un Map Link le mandáis el exploit explotáis la estación de tierra y ahí ya lo que queréis hacer es una explotación normal y corriente en este sentido no tiene mucho más ¿qué podemos hacer después de explotarlo? pues podemos secuestrar el UAV podemos tomar el control paralelo podemos dar el salto al UAV o simplemente pues coger la telemetría cambiarle los puntos de ruta subirle un nuevo plan de de vuelo pivotar de UAV a UAV bueno no sé lo que queráis ahí ya podéis hacer como Jaime y os lo tienes un rootkit y os veis el Star Wars en ASCII a través de un nuevo V en vuelo que tiene su gracia la demo lo siento ya lo he dicho muchas veces y las diré más he llegado hace media hora porque me he pasado toda la noche intentando recuperar la versión esta de Inguma que os he estado enseñando en capturas está muerta las rolling release no son tan buenas como nos quieren hacer creer y por otro lado hay que tener backup de todo la versión que he conseguido rescatar de Inguma Redwagon es un poco vieja y falla más con una copia de feria entonces no puedo hacer una demo en directo pero básicamente yo os lo comento MapLink que es el otro protocolo lo veremos más adelante no se puede fuzear tal cual con Inguma pero yo lo único que hice fue actualizar mi versión de Scapi con soporte para protocolos Zigbee que es este de aquí esto de aquí se veía borrar ahora que maravilla habéis visto que sencillito arrastrar y soltar 2.0 te montas tu paquetito Zigbee esto de aquí no tiene ningún tipo de sentido lo cual por cierto son los mejores seleccionas todos los campos no te andas con tonterías aquí adelante pones el target aquí pones el puerto que como os he dicho habitualmente el que más he utilizado yo es el 14.550 le das el play y te sientas a esperar no demasiado hasta que ves que falla como la estación de tierra es un software normal y corriente que ocurre en un Windows o en un Linux le metéis el debugger de vuestra elección y cuando veáis que falla pues esto de aquí se parará veréis cual es el último paquete que ha enviado y ha respondido por si queréis replicarlo luego y ya va a hacer un exploit normal y corriente o sea no tiene mayor bueno creo que me he equivocado de demo pero bueno tampoco pasa nada la de la ground control station era esta sí no no lo he hecho bien lo he hecho bien en fin es que ha sido un poco complicada la mañana y la noche básicamente explotar la ground control station es sencillita aquí F11 bien esta es una versión de Inguma es una captura de una versión antigua de las primeras que hice de Inguma para Red Wagon para UAV está la pestañita aquí todavía bien en este caso lo que tenemos es la pestañita de la ventana de seleccionar el interfaz seleccionamos el XB que es el protocolo de digamos transporte el que vamos a utilizar aquí me salto 20.000 pasos pero no tengo capturas viejas de esto y acabas descubriendo una estación de tierra bien en este caso la estación de tierra la he descubierto por aunque en esta primera pestaña he utilizado ZigBee en la siguiente captura en esta la había descubierto utilizando el puerto UDP 14.550 es fácil era una máquina de mi casa y la identifica como estación de tierra pues te pone el iconito del avión entonces luego hay un menú contextual del que tampoco tengo captura de pantalla esto es un desastre y le das a explotar no tengo más que uno o dos exploits desarrollados para esto tengo más fallos pero exploits tampoco me hacían falta tanto y bueno pues le inyectas el agente que te permite en la estación de tierra pues añadir quitar o modificar puntos de vuelo de estos listar los que hay secuestrar el UAV o forward telemetry que básicamente lo que hace es te envía la telemetría al panel que hemos visto antes de Inguma que tiene la graficita que ya ahora mismo bueno ahora mismo no la versión que se ha roto tiene más tiene bastante más funcionalidades y habría quedado muy chulo hacerlo en vivo pero de donde no hay no se puede sacar ¿qué se va a hacer? me temo que casi todas las demos interesantes bueno casi todas las demos van a ser iguales pero bueno bien Zigbee que es el que hemos el que hemos visto es de los dos protocolos que vamos a ver el primero es el de transporte es un protocolo que además es posible que ya muchos si conocéis porque se utiliza para mucho para temas de domótica y robótica en general incluso para aplicaciones profesionales no no solo para para juguetitos de estos es una evolución del protocolo 802-15-4 que es básicamente ese mismo estándar pero con más capas añadidas sirve para hacer redes de tipo Maya luego veremos un poco los diferentes elementos que la pueden componer y entonces pues una capa física que que añade al estándar que ya hemos visto pues red aplicación una cosa que llaman los Zigbee Device Objects que básicamente es lo que les permite hacer todo el tema de de los diferentes protocolos roles perdón y luego además te permite pues desarrollar encima de eso tus propios objetos y tus propias cositas pretende ser algo así como un protocolo comercial pero con aspiraciones abiertos una cosa curiosa bien como habéis visto Ninguma con el core que usa que se escape tenéis tiene soporte para este protocolo con lo cual podéis jugar con él todo lo que queráis y enviar abrir examinar datagramas sin problemas vale aquí vemos un poco una una red de las que se pueden hacer con Zigbee y los tres elementos que nuevamente hay es el coordinador el router y el dispositivo final el coordinador en nuestro caso sería casi siempre la estación de tierra y es el que el amo del calabozo el que tiene las llaves tú pasas tú no pasas todas estas cosas los routers que son dispositivos que encaminan como cualquier router encamina las comunicaciones hacia los dispositivos finales a través de un router o de otro pueden ser estaciones de tierra o incluso aunque creo que nadie ha llegado a explotarlo todavía pueden ser otros UAV y los dispositivos finales pues evidentemente un UAV que esté volando vale los ataques que se le pueden hacer pues Ingoomade por sí no soportaba nada de seguridad de Zigbee pero como digo aquí abajo le añadí soporte a las librerías de un framework que se llama KillerB que es un framework también escrito en Python que es suerte la mía para atacar específicamente estos dispositivos entonces pues le puse por debajo las librerías y en lo que hemos visto antes de que selecciono el Zigbee el XB y le doy a descubrimiento pues cuando aparece esa UAV esa estación de tierra utiliza KillerB por debajo tampoco había que remeta la rueda teniendo algo que yo lo hacía bien los ataques que te permite una vez que juntas las dos cosas pues son War Driving bueno los típicos EVs Dropping Replay de Tráfico ataques al cifrado que trae hacer Fuzzing que eso ya lo hemos visto y atacar pues con ello tanto estaciones de tierra como OV ambas utilizan el mismo protocolo pues luego ya el objetivo lo eliges tú bien creo que me estoy dejando algo pero no tengo muy claro que el demo es el que hemos visto antes básicamente el demo simplemente era seleccionar aquí el bueno la demo original era hacer esto y encontrar un fallo pero pero no se puede porque he perdido todas las demos y no he tenido tiempo entonces en principio básicamente consiste en seleccionar aquí bueno desde tus protocolos empezar a enviar datagramas y y aparece en el aparecen o sea ah sí una cosa que sí que me olvidaba es que para algunos de los ataques la seguridad o inseguridad en Zigbee es muy parecida a a la seguridad de las redes wifi con web hace unos años hace falta un hardware específico y subirle unos drivers específicos ¿vale? los de los de Killer Bee soportan dos y medio ahora mismo tienen uno en desarrollo el bueno esto el módulo Zigbee es algo tan sencillito como esto no tengo cámara pero bueno tiene una luz así que lo veréis es una mierdecilla así de pequeña esto de la placa roja lo único que hace es permitirme conectarlo por USB le pongo aquí el modulito XB este es de corto alcance pero lo uso para pruebas en interior así que no hay mayor problema y con este es con el cago fuzzing ¿vale? con esto te puedes conectar a la estación de tierra de cualquier pobre desgraciado que esté jugando y hacerle cualquiera de estos ataques o para hacer fuzzing también sirve no sirve este para hacer war driving ni algunas cositas que requieran saltarse un poco las reglas del juego por eso tienes que comprarte uno específico y subirle el firmware adecuado pero bueno salvo eso que tampoco es que sea mucho más caro esto esto creo que fueron 15 10 8 o 10 dólares o algo así o sea tampoco tampoco que sea muy caro el modulito este y con eso y un USB pues por lo menos podéis empezar a jugar ¿bien? vale el siguiente protocolo que vamos a ver es digamos el de aplicación es el que llaman map link este es un protocolo que se han hecho específicamente para ellos los de la estación de tierra que hemos visto negrita aquella los de la Q-ground control station pero que se ha convertido rápidamente en un estándar en los UAVs tanto académicos como open source por lo menos por lo que he visto yo todos los grandes lo soportan Ardupilot que es uno de los más extendidos lo soporta paparazzi no me preguntéis por el nombre también lo soporta no son italianos son franceses y lo han llamado paparazzi open pilot también lo soporta todos ellos se conectan además con la misma acción de tierra es por lo que la gente lo utiliza y este es un un protocolo curioso es un protocolo que busca básicamente la economía de datos y la velocidad de todo lo demás lo se lo deja directamente a XB que es el protocolo de transporte incluida la seguridad como veremos más adelante bien de aquí lo importante pues como pongo aquí se supone que se supone que tiene unos tamaños máximos y menos bien definidos yo lo dejo ahí cada uno que piense lo que quiera y la otra cosa interesante de esto es que es un protocolo de serialización de datos básicamente lo único que hace cuando tú quieres utilizar el map link tanto en un nuevo web como en una estación de tierra es coges los datos en una estructura de CC++ defines todo lo que quieres enviar lo empaqueta lo envía el UAV coge esos datos los desempaqueta tal cual la misma estructura en C código en C++ y lo y lo utiliza pues en este caso para actualizar pongamos un punto de vuelo eso eso me da que pensar bien medidas de seguridad del map link antes de empezar con la explotación ¿tiene autenticación? no ¿tiene ACLs? tampoco ¿tiene integridad por lo menos un tipo de CRC o algo? esta sí pero es vulnerable tampoco os desesperéis ¿tiene cifrado por lo menos? tampoco este protocolo lo está pidiendo a gritos vamos o sea es impresionante hemos visto que bueno no lo hemos visto en detalle porque tampoco es el objetivo de la charla los amateur XB CICB sí que implementa cifrado implementa unas cuantas medidas de seguridad pues bastante más o menos razonables para lo que es pero map link lo delega todo en la capa de transporte le da igual si lo utilizas por TCP UDP pues que sea TCP UDP el que se encargue utiliza SSL y si no que ten por culo y si utilizas el CICB pues que CICB sea seguro y si no que se las apañen ¿vale? la identificación para saber esto es importante porque en estos momentos hay pues como dos versiones en desarrollo de map link está la 0.9 que la estable la 1.0 que la acaban de sacar y está de aquella forma fácil la cabecera del paquete si es una o es otra sabéis el tipo de de paquete de protocolo que hay hay cosas que que varían y bueno pues a la hora de explotarlo o de buscar los fallos o como lo queréis hacer pues os viene bien saber qué versión es los vectores de ataque pues el parseo o en sí la serialización ¿vale? la serialización del map link para explicarla he intentado hacer mil veces una explicación más o menos rápida y clara de cómo hacerlo pero entre que es c++ que se ha montado un pollo intermedio con xml y demás es bastante jodido de explicar entonces lo que voy a usar es el hermano pequeño de esto es el hermano pequeño de de map link podríamos llamarlo sería el el pickle de python que también es un también lo que se hace lo que hace es un no es un protocolo en sí pero sí lo que hace es realizar datos de python en objetos que luego tú puedes enviar usar rehacer volver a importar y ahí lo tienes ¿vale? no sé si si esto es ah vale si esto es algo estándar de pero no pero por ejemplo en Guma normal y corriente por línea de comandos cuando le dices que quieres cargar un AKB con todos los datos de unos escaneos y demás que al fin y al cabo es un puto pickle lo primero que te dice es esto te da un montón de warnings y te dice que nunca 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 cargues un AKB de alguien que no conozcas o que no hayas revisado primero ¿por qué? por lo que he dicho son en este caso en el caso de piqueles código python o puede serlo lo normal es que sean código python en forma de objetos cadenas objetos listas objetos lo que quieras pero ¿y quién te dice a ti que aparte de ponerte unas cadenitas muy monas que luego tú vas a guardar en unas variables no te cortan te meten código en python esto es muy viejo más viejo que el hambre pero bueno me sirve como ejemplo para aquellos que no lo conozcáis de por dónde van los tiros con el muffling ¿vale? entonces un ejemplo que este sí lo tengo es el único ejemplo en vivo que ha sobrevivido esto estoy aquí ahora aumento el tamaño de la fuente un momento esto estaba aquí vale aquí sí un, dos, tres, cuatro se ve bien así los de arriba final vale esto era piquel bien lo más tonto que se me ha ocurrido ¿vale? esto estas dos líneas de python lo único que hacen es importar el módulo piquel para usarlo ¿vale? y cargar un piquel en que un objeto piquel o piquel no sé cómo se pronuncia es la primera vez que lo digo en voz alta en toda mi vida en tu código ¿vale? en serio o sea no hablo solo conmigo mismo o por lo menos no de piquel entonces esto no no lo había dicho nunca bien aquí el ejemplo este viene bien porque además te haces una idea de cómo está estructurado el objeto piquel como tal los objetos serilizados pues algunos son directamente hexadecimal y o sea cuando lleguen las dos el que quiera irse a comer que se vaya a comer y ya está y cuando haya grillos pues ya dejaré de hablar mientras tanto pues no no voy a parar o sea no he podido resumirlo más ya como se han jodido las demos ya es más corto que con las capturas es más rápido bien esto es básicamente código código python en este caso es un OS System LS del home no tiene más lo único que está metido dentro de una estructura directamente de piquel y lo único que estamos haciendo es piquel.load o sea estamos diciéndole aquí hay un objeto piquel cárgamelo este objeto te puede venir por una KB igual que lo que pasa con Inguma o te puede haber llegado por red igual que pasaría con con el map link entonces tontería más grande que esta no la hay pero bueno si lo ejecutamos falla esto sí que ya no podía pasar espera un momento que creo que sé por qué es ahora todo por culo yo creo que va a ser eso menos mal bueno pues aquí tenemos el contenido de mi home que básicamente pues la prueba más tonta que se me ocurrió pero yo creo que es sencillo ¿qué pasa con map link? pues exactamente lo mismo hay una serie de de tipos de mensajes definidos normalmente es por XML y demás pero bueno es un poco complicado pero el objetivo es el mismo en vez de Python C++ C++ es compilado bueno pues hay que darle una vuelta de tuerca ahí ¿no? no vas a pasar directamente C++ porque es posible que no entonces por los tiros van por ahí lo único que tienes que la forma más fácil aparte de que map link como tal los diversos intérpretes que hay tienen sus fallos ¿vale? que podéis funcear igualmente y conseguir ejecución de código pues por desbordamiento de pila y cosas de estas normales yo creo que el vector más sencillito es este es atacar por la parte de que es un protocolo que se utiliza directamente datos estructuras de C C++ también hay map link para Python y bueno yo lo que recomendaría usáis el map link para Python sacáis una prueba de concepto parecida a la que tengo yo y luego lo intentáis llevar a C C++ y luego ya lo lleváis a una arquitectura rara que sea el del UAV porque no siempre lo vais a ejecutar en una máquina ¿vale? bien y por último el último elemento de un UAS amateur es el el UAV en sí el UAV en sí cuyo elemento principal es nuevamente el piloto automático que es este de aquí espera que me acabo de acordar yo una cosa este de aquí a ver ¿veis? tengo el mismo arte que igualito que Jaime ¿ves? esto de aquí es el piloto automático por cierto lo tengo aquí lo traje con toda mi buena fe he intentado utilizarlo en una demo en directo tengo este mismo no lo vais a ver pero lo que a lo mejor podéis ver es la escala la escala de pilotito es algo así esta mierdecilla de aquí incorpora el piloto automático incorpora sensores GPS incorpora sensores IMU e incorpora sensores de compas de brújula normal y corriente y tiene pues su conexión USB y tiene su tarjetita flash para que le metas la memoria y demás esto es el del ArduPilot es el piloto pues por excelencia para temas amateur es el más sencillito que hay ¿vale? entonces como os comento lo que compone un UAV es la placa del piloto automático la fuente de alimentación pues puede ser de todo puede ser baterías bueno de hecho acostumbran a ser baterías solo que de 5 voltios pequeñitas para los UAVs pequeñajos o auténticos ejercitos de baterías para los UAVs más grandes que sean eléctricos luego tenemos el modem o las antenitas de comunicación que es exactamente el mismo que hemos visto en este caso lo conectáis por unos pines que hay por aquí y utilicéis XB como para la antena y con esto os comunicáis con la estación de tierra tenemos sensores GPS sistemas inerciales IR sensor board este de aquí es curioso es lo que llaman la termópila que es básicamente lo único que hace es buscar la diferencia de temperatura entre el suelo y el cielo y entonces en función de lo que encuentre pues a ver si está haciendo un picado si está subiendo para arriba si está más o menos nivelado o demás es bastante sencillito pero funciona relativamente bien en entornos abiertos en una casa con calefacción central se vuelve un poco loco luego pues lo normal el motor que acostumbran a ser un motor eléctrico normal y corriente con una alice pequeñita o con 4 o 6 si es un cuadracópter lo que estés haciendo el safety link que es el radiocontrol de toda la vida no tiene más es el radiocontrol de toda la vida solo que está conectado al piloto automático que a su vez está conectado aquí a los servos aquí servo 1 servo 2 y al controlador del motor pues para que podáis controlar el UAV los servos en sí y luego lo que llaman carga de pago los payloads que son puede ser cámara de vídeo puede ser no sé misiles pequeñitos o misiles no tan pequeñitos o básicamente lo que se os ocurra bien en cuanto a los vectores de explotación del UAV pues aquí la cosa ya se diversifica bastante puedes atacar directamente el data link y atacar por tanto directamente al UAV puedes atacar directamente al safety link o hacerlo a través de una estación de tierra que hayáis comprometido con anterioridad es más cómodo lo de la estación de tierra y más sencillo habitualmente pero también se puede hacer sin ningún problema directamente atacando el UAV ¿vale? y los ataques pues lo mismo desequilización igual que en que la gran control station pero en vez de en un x86 pues un ARM en un power pc en un risk en lo que os podéis encontrar por ahí vulnerabilidades normales y corrientes parseando el protocolo pues tanto de xb como de mapling que son los que podemos utilizar ah esto no lo quité y pues también si una pedrada también vale este se me escapó ayer a las 12 de la mañana tenía un sentido de humor un tanto especial a la demo esta la demo esta me jode mucho porque aunque aquí solo tengo capturas que sepáis que hacer esto con ping tk me costó como como su buena semanita no soy tampoco demasiado bueno pero bueno espero que la disfrutéis un poco el ataque de UAV son siete capturas de pantalla de de una prueba de campo que estuve haciendo aquí se ve que fue uy no es así que fue en el retiro bueno no se ve o si esto de aquí es la parada del metro de Ibiza y esto pues es el el retiro vale esta es la versión un pelín antigua que os comentaba antes de ingumbar red wagon aquí aparecen los dos UAVs que estaba vos usando yo estaba en un sitio había otro V por otro realmente UAVs como tal no había lo único que había era un piloto automático como este conectado a mi portátil otro por allí Nintendo NXV eso sí y a correr no hay más en modo hardware in the loop que lo llaman y ya está hardware in the loop lo que quiere decir es hardware o software in the loop son modos de emulación en el que tú pruebas tal cual el piloto automático con todas sus funcionalidades en un vuelo pero lo puedes hacer o bien conectando el piloto automático al ordenador arrancándolo y alimentándole tú con los datos de los sensores y simplemente ver qué tal responde y demás y lo puedes ir visualizando o software in the loop que es lo mismo pero que es lo que he estado haciendo yo hasta hace relativamente poco porque no tenía plaquitas de estas que es lo mismo pero te compilas directamente el piloto automático o en tu arquitectura para empezar pues aquello de que el X86 es más sencillito o en la que quieras lo ejecutas y también lo alimentas tú con datos y vas viendo todo lo que pasa pues aquí teníamos un par de ellos uno de software in the loop otro de hardware in the loop entonces después digamos que esto viene a continuación de las diapositivas en las que habíamos auneado la estación de tierra que había un comando por ahí que era hija QAV pues le damos hija QAV a la que hay abajo ha tardado un poquito hacer sus cositas y tenemos auneada la UAV número uno esta tontería me costó cambiar el icono así me costó bastante pero lo que viene ahora ya es la polla literalmente lo que haces después es intentar saltar a otro UAV ya que estás allá arriba es una forma que tienes de probar que puedes controlar más de un UAV entonces saltas de la estación de tierra a un UAV y podría saltar de la estación de tierra al otro UAV pero eso no tiene gracia porque ya lo has hecho ya sabes cómo va entonces saltas al siguiente pero desde el UAV utilizando también Mablink y demás entonces lo que haces es seleccionas a otro UAV le dices unámela a través de esta y dice voy barrita de desplazamiento de progreso el UAV intenta escaparse y tenemos a una ADA también el segundo UAV esto en vivo quedaba en vídeo quedaba bastante más gracioso pero bueno en fin ¿cómo se hacen estas pruebas? pues estas pruebas eran por serilización ¿vale? utilizando serilización del protocolo Mablink de versión 0.9 por si a alguien le interesa ¿vale? bien esta ha sido toda la grandiosa demo de explotación de un UAV espera esto bueno siguiente UAV es bueno aquí pongo militares porque he cambiado las diapositivas muchas veces pero realmente aplica de hecho puede que luego vaya cambiando de diapositiva en diapositiva son UAVs digamos comerciales nos vale tanto el UAV último modelo de Hcasa que es el que tenemos aquí nos vale el drone Predator de los Estados Unidos que se ha hartado a matar gente por ahí y lleva muchos años en servicio o nos vale por ejemplo el helicóptero que están haciendo los de Indra y los de UAV Navigation aquí en España para que Iberdrola creo que es o uno de estos pueda controlar pues los cablecitos de la luz que no tengan problemas y demás sin arriesgar a que el piloto del helicóptero pues sea chichar ¿vale? especulemos ¿por qué? bien no les sienta nada bien que juegues con estas cosas bien de hecho para conseguir hardware o software de esto para empezar es imposible porque tienes que firmar un montón de papeles así de grandes y no y no es plan porque una cosa es mentir y otra cosa es pasarse pero pero aún así aunque lo consigas esta gente serán americanos pero si te pillan con uno de estos en tu posesión te van a dejar el culo como el sol naciente entonces lo que vamos a hacer ahora es especular sobre qué podría pasar si yo hubiese decidido ignorar todo lo que el sentido común me dictaba yo hubiese decidido hacer algo con UAV de este tipo ¿vale? entonces evidentemente a partir de ahora todo lo que vais a ver oír y escuchar va a ser producto de vuestra imaginación y o de la mía vamos no hay más ¿vale? ha quedado claro ¿verdad? bien bien especulemos un UAS militar o incluso comercial tiene bastantes más elementos como hemos visto antes bien utiliza comunicaciones diversas tiene un montón más de dispositivos como pueden ser si no me equivoco sí aquí lo tengo en el caso militar americano las redes iridium y satcom para las comunicaciones vía satélite satélite a cars y demás prácticamente las utilizan para todo aquello que esté fuera de línea de vista es lo que acostuman a utilizar habitualmente tanto para UAVs autónomas que lo que necesitan es simplemente pues enviar y recibir feedback como para UAVs de estas que asisten más que nada al vuelo que son pues la del joystick que pues una vez que la comunicación normal pues no sirve porque no hay línea de visión directa pues pasan pasan a rebotar por aquí ¿vale? las bandas que utilizan pues se utilizan las bandas KU la banda C y la banda S que bueno aquí no son protocolos en sí bueno son bandas normales de bueno normales hasta cierto punto de satélite utilizan VHF para las comunicaciones digamos directas mientras está el camioncito aparcado al lado del aeropuerto y luego ve por la pista y demás y despegando y los primeros pasos pues todo eso va por VHF y luego ya cuando sacas al agua que son las tropas y demás todo esto acostumbra ir por Satcom o por Iridium depende aquí he puesto todo lo que he encontrado pero depende del país depende del escenario como lo llaman ellos y de todas estas cosas ¿qué más cosas tiene así un poco rara las arquitecturas que vais a encontrar? bueno perdón ¿qué os encontraríais? si alguno os diese por mirar estas cosas pues serían bastante más diversas RISC PowerPC algo de RM pero bueno eso solo es lo más lo menos comercial de lo comercial digamos pero son arquitecturas bastante raritas el RTOS hay algunos UAV que de los amateur que ya empiezan a utilizar RTOS por ejemplo OpenPilot empieza a utilizar una cosa parecida a un RTOS los de había otro que utiliza FreeRTOS directamente y los de ArduPilot estos de aquí también se están pensando para que sea otro que no me acuerdo como se llamaba B no sé qué otro RTOS todos ellos abiertos pero ahora mismo realmente la mayor parte son placas normales y corrientes lo que aumentaba el nombre de este de placas normales RAM y demás lo explotas haces lo que quieras y cuando y cuando el avión aterriza lo apagas o lo que sea pues bueno lo normal una placa normal en este caso la cosa cambia y son RTOS más serios tipo VX Works principalmente y luego de desarrollo propio VA Systems está trabajando ahora en uno propio para estas cosas los de Honeywell tienen uno bastante viejo pero hay que reconocer que está bastante difundido entonces lo utilizan bastante están sacando una versión nueva ahora y son cosas que vais a encontrar vale ¿cómo podríamos obtener hardware para eso va por mí también ¿cómo podríamos obtener software hardware y elementos para hacer cosas de estas? pues bueno lo primero aunque parezca raro es tirar de eBay tú te vas a eBay buscas el tipo de software hardware que necesites y por raro que te parezca lo encuentras cosas más o menos legales como puede ser este receptor de protocolo ADSB que luego veremos que es carito y demás pero bueno que funciona además tiene un alcance de 100 kilómetros no sé cuánto y la verdad es que está chulo o cosas directamente sacadas de un avión a patadas como puede ser la caja negra que las llamo yo de un receptor emisor y demás de ACARS de un avión que además te lo venden por 9,99 dólares compra directa que se dan 15 entonces otra opción otra opción es directamente pasarte a a estas cositas de aquí a los rusos los rusos te lo venden incluso si cae más barato los rusos te venden al peso lo que quieras el único problema de hecho no tienes ni problemas de aduanas ni pegas no te preguntan quién eres no firmas nada tú pides y te dan el problema es que normalmente te lo envían hasta con el avión porque pasan de sacarlo no es broma no es broma no es broma no es realmente los rusos son estos países que se han ido dejando por el camino son los que más tienen si es que no me sé el nombre sé que son las repúblicas de algo pero no me lo sé no olvidéis tanto entonces bueno en estos sus desguaces y chatarreros y demás normalmente tienen dos aviones que vuelan 20 para canibalizar porque no vuelan pues que más les da venderte a ti el pobrecito el vigilante nocturno que está muerto de hambre y pelado de frío pues te vende un ácar y con lo que cobra pues se compra vodka y todo el mundo sale ganando siguiente adorando a los comerciales la verdad es que yo trabajo en seguridad como todos vosotros tengo un trabajo normal no me dedico a esto profesionalmente nadie se dedica a esto profesionalmente y odiaba a los comerciales o sea te meten en unos follones te joden los proyectos te cambian o sea ya sabéis es el enemigo lo sabemos todos pero cuando te metes en estas cosas la verdad es que les empiezas a coger el gustillo ¿por qué? vamos a ver pero un gobierno como el americano pues saca el proyecto para el Sentinel por ejemplo hay un montón de empresas que llevan sus prototipos una gana no sé qué se lo queda ¡pum! quien sea General Aviation por ejemplo y dice vale muy bien pero esto lo haces para mí contratista de defensa es lo mismo como decir te he puesto la correa todo lo que hagas es para mí bien está bien les pagan un pastizal y todo el mundo feliz ellos hacen el avión y todo el mundo feliz problema son compañías están aquí para ganar dinero ¿qué más les da meterse en algún pequeño lío si aparte de vendérselo a los americanos que al fin y al cabo son los que están pagando pueden sacar un poco de dinero extra ¿no? también es cierto que no pueden ser muy descarados o sea no pueden directamente coger y decirte ¡pum! el piloto automático del Sentinel en la venta por 500.000 dólares no pueden porque es un poco descarado hay unas reglas del juego que seguir te puedo putear pero que no lo parezca entonces ¿qué es lo que acostumbran a hacer? van dejando pistas o sea tú te vas a la página de quien sea y te vas a la página del Predator te miras y te pones un avión que vuela muy alto muy rápido y que dispara unos misiles súper gordos pero no te dan los detalles del avión o sea no dices vale pero yo quiero saber un poco el RTOS que utiliza los protocolos de comunicación el piloto automático el software y esas cosas no te lo van a decir ni en la página del Ministerio de Defensa o como el hecho se llama americano ni en la página del contratista pero te vas a la página del contratista y dices tú a ver como le llaman casos de éxito y cositas de estas y demás tú como o sea que cositas has hecho con quien has trabajado yo he trabajado con el Ministerio de Defensa y he hecho cositas para el Predator y te vas a la página de noticias y las últimas pruebas del Predator con el nuevo piloto automático que hemos hecho nosotros va de puta madre entonces por ahí vas tirando la manta y ya sabes que el Predator por ejemplo lo ha hecho tal empresa que el piloto automático lo ha hecho no sé quién que el módulo de comunicaciones no sé cuál porque las compañías hacen al arte de lo que hacen bien y de lo que hacen mal también y lo ponen en y lo ponen ahí los comerciales están ahí para vender y lo publicitan ¿vale? bueno por lo menos he identificado ya sé qué es lo que tendría que conseguir para poder juguetear con estas cosas pero coño y cómo lo consigo vuelta a los comerciales es que son maravillosos en serio otra cosa que no pueden hacer los comerciales por ejemplo es venderte ni darte directamente información del piloto automático no te van a dar una prueba de 30 días del piloto automático del Predator desengañaos lo he intentado y no lo dan pero lo que sí tienen que conseguir es hacerle ver al cliente que su producto es una maravilla y que lo pueden y que si lo compras va a ser vamos la mejor inversión de tu vida y que vas a tener una cafetera pero cojonuda ¿qué hacen? productos de valor añadido o sea no te voy a decir lo bueno que es mi piloto automático pero mira qué software más chulo de control de piloto automático que tengo aquí al lado y sí te dejo descargarlo para que lo veas esto sí te dejo descargarlo quien dice software de control de piloto automático dice la estación de tierra que bueno eso sí te puedo dejar una demo si tampoco es para tanto coño es una estación de tierra es un software si yo gano pasta con el portátil rugerizado este que te cobro y luego las actualizaciones el soporte a mí el software yo te lo dejo y lo pruebas entonces tú coges te coges por ejemplo un ejemplo de lo que podría haber hecho yo porque claro evidentemente a partir de aquí yo no lo he hecho pero algo que podría haber hecho es decir coño déjame ver ese software de control de piloto automático tan chulo que tienes y dices hostia que guay pues sí es verdad te miras la documentación bueno publicidad realmente tú enchufas el piloto automático te lo reconoce te permite hacer un montón de cosas visualizar cambiar parámetros no sé qué actualizar el firmware a mí ante algo así se me habrían puesto los dientes pero así de largos dices bueno vamos a ver no serán tan idiotas no son tan idiotas espera no tengo piloto automático solo tengo el software pues no pasa nada tú le das aquí pum actualiza el piloto automático comprobando última versión de piloto automático está desactualizada bajando último piloto automático descargado maravillosamente pero conecta el piloto automático para que te lo suba si no no te lo doy vale espera un momento ¿cómo era esto? de la memoria RAM y no te hace falta o sea te lo guardan en disco miras las comunicaciones de donde se lo han cogido por si te lo quieres bajar la próxima vez directamente con el curl que este software no es para Windows y yo no lo gasto entonces tienes la URL para bajártelo y esa cosa lo tienes y dices coño la comunicación está cifrada uff el archivo que guarda también ostras pero espero un momento tampoco lo va a subir cifrado o sea todos buscamos aquí rendimiento le ponemos RTOS unas arquitecturas súper raras no sé qué ¿para qué? para luego meter un paquete así de gordo cifrado y que tenga que descifrar arriba y para abajo y se vaya a la mierda el rendimiento esto no puede ser tenemos que ser más rápidos que la competencia lo subimos de cifrado vale hostia el botón de subir al piloto automático no funciona cierto tampoco sería tan difícil desactivarlo o sea activarlo realmente le darías y evidentemente fallaría pero claro algo haría unida con el rabo de José por ahí corriendo pues digo yo que algo marcaría entonces pues no se lo sigue si vas viendo un poco no sé qué y dices coño o sea que el cifrado es estas cinco líneas de asambrador sería maravilloso que algo así pasase sería maravilloso evidentemente esto no esto no pasa esto solo pasa en las películas otra cosa maravillosa esta es genial los usuarios resentidos las compañías están para ganar dinero jodan a quien jodan y todos sabemos que por el camino joden a mucha gente entonces lo único que tienes que hacer es te vas a un foro especializado relativamente tampoco tiene que ser en una maravilla no son tan cerrados o sea son usuarios no son comerciales y te pones a leer y te encuentras algo como pues yo tengo el software no sé qué del piloto automático no sé cuál versión 1.2 y me acabo de pasar a la versión 2 y me han jodido porque no sé qué porque no sé cuál porque yo tengo que mirar el software del 1.2 a la 2 me estoy inventando las versiones del 1.2 a la 2.0 pero me dicen que claro que entonces tengo que pagar el soporte de nuevo para la 2 porque el soporte que tengo es para la 1 y entonces no sé qué cabreo del copón y tú llegas y dices son unos hijos de puta le respondes son unos cabrones mira lo que me han hecho a mí bueno primero te hablas un poco de amistad pero luego dice mira lo que me han hecho a mí yo tengo la versión 1.2 y el otro día con su software este maravilloso tan chulo le voy le subo un nuevo firmware y me casca y me casca y tengo un bonito pisapapeles ahí de 500.000 dólares que mi compañía mi compañía el país comprando un piloto automático no lo veré yo con un bonito pisapapel ahí de medio millón de dólares que no puedo utilizar y les comento algo y dicen no verás es que claro la versión 1.2 ya está descatalogada ya solo nos queda la 2.0 que es la nueva la guay la que lo tiene todo la que es más cara la que te vas a comprar si quieres que te ayudemos y claro un poco de amiguito por aquí y amiguito por allá y dice no te preocupes que a mí me han jodido pero yo a ti te ayudo mira aquí tienes el firmware que tengo yo de la 1.2 y le dicen muchas gracias muchas gracias más al golpe porque yo me veía en la calle son vectores diferentes que podríamos utilizar para conseguir estas cosas en fin las bases del ataque comercial estos voy a cambiar un poco de positiva primero os voy a explicar si yo fuese a atacar un UAV comercial militar o cualquiera de estos podría enfocarlo de diferentes maneras podría enfocarlo directamente como lo he enfocado en 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 la parte anterior de la charla atacar la estación de tierra atacar las comunicaciones aunque no me veo yo con una con una antena de banda KU en casa y colgada en la ventana no señora ese es para ver el porno no se lo iban a creer o podría atacar directamente el 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 UAV el protocolo evidentemente no es abierto algunos sí pero de pago lo que es un poco contradictorio bueno podríamos incluso si hubiésemos hecho alguna de las cosas anteriores y hubiésemos conseguido algún piloto automático podríamos hacer ingeniería inversa del protocolo pero pero tampoco son las dos ya ah vale o hacemos otra cosa yo me quedo y el que quiere ir a comer que vaya y ya está o sea no pasa nada o sea que el que tenga hambre que se vaya que no hay ningún problema o sea perfecto ¿no? vale vale es que no sé que estaba diciendo vale pues podríamos hacer ingeniería inversa del protocolo de los UAV y pues seguir los mismos procedimientos problema si yo hubiese hecho algo así que no lo he hecho no lo podría presentar aquí ¿por qué? pues tienes que sellar un poco el código alguien querría ver exploits y demás sería algo comprometido y no nos engañemos un tanto irresponsable ¿vale? entonces también es cierto que yo soy una persona imaginativa todo esto salió un día que me rompí un tobillo para que se hagan una idea y se me ocurrió otra forma alternativa buscando por internet Google tiene una cosa maravillosa que es el file type pones PDF o lo que sea y la gente comparte unas cosas impresionantes y un día encontré un documento que que me dio una idea para un ataque que a lo mejor era más factible de explicar en una charla así ¿vale? entonces el ataque este el ataque este se basa en las palabras mágicas espacio aéreo no segregado esto es una cosa maravillosa pero maravillosa esa S tendría que estar en mayúsculas en fin vamos a ver que es esto yo un día buscando por Google me encontré con que los con que los europeos no me acuerdo si es la FA no la JA que es la la autoridad de aviación civil aquí en Europa dijo está bien lo de los UAV pero dejad ya tocar los huevos ¿vale? básicamente lo que viene a decir es eso de hacer lo que queráis con ellos pero no me andéis trasteando con el espacio aéreo todo el día porque cada vez que movéis un bicho de estos os la liamos ¿por qué? espacio aéreo no segregado cuando vas a mover un UAV un UAV es un predator por ejemplo es un vehículo totalmente especializado es un puto es un depredador que está pensado para un escenario específico y que tiene que volar bajo sus condiciones y que realmente nadie le tiene que tocar las narices o sea tú estás en Afganistán con tu predator disparando misiles no va a venir el control aéreo porque no lo vaya a decir oye sal de aquí que esto es zona restringida no ¿vale? entonces ahí no hay ningún problema problema el transporte del punto A al punto B o los UAVs comerciales pero de uso civil esos no están en conflictos bélicos por ahí dando vueltas están aquí todos los días están mirando cables de alta tensión están o simplemente transportándolos de un lado a otro haciendo pruebas lo que sea aquí he puesto una pequeña muestra muy pequeñita muy pequeñita del espacio aéreo de Madrid el jueves el miércoles o algo así puse un filtro porque si no se rotó en aviones y no se veía nada ¿vale? entonces imaginémonos que el UAV de turno tiene que ir del punto A que está aquí cerca del 23 al espacio B que está aquí arriba donde está el Iberia este dices vale voy a meter un UAV por ahí en vuelo autónomo en medio de todos estos esto de aquí aunque no me parezca esto es la guerra o sea volar por el espacio aéreo madrileño es la puta guerra entonces si tú vas ahí con tu UAV lo de la pedrada seguramente deje de ser broma alguien te tira te tira algo desde la ventana del avión para que te dejes de tocar los huevos ¿qué hacen? espacio aéreo segregado ¿qué hacen? te plantan un pasillo ahí apartan a todos los aviones y zasca tu UAV como un señor todo el espacio para ti solo y te fumas un puro y cruzas por medio de Madrid con tu UAV y el resto que se jodan ahí vas tú con tu UAV con el motorcillo ese que tienen que parecen cortacés que además tardas media vida no son rápidos tardas media vida y mientras tanto el de Iberia con un cabreo del copón ¿vale? esto no esto esto una vez vale dos veces vale tres ya no entonces ¿qué pasa? las compañías se ponen a llorarles los de control aéreo también no sé qué esto va a aviación civil a aviación civil va a la JA la JA dice oye señores esto ya esto ya pasa a castaño oscuro hay que hacer algo para quitarnos encima esto del espacio aéreo del espacio aéreo segregado y ¿qué le hacemos? le ponemos uno delante espacio aéreo no segregado ¿qué quiere decir? que cada país que se las apañe como quiera pero que cambie tanto las normativas como las exigencias como todo lo que quieras para que los UAV puedan volar sin tener que montar estos pollos ¿vale? ¿por qué? pues porque pierden dinero y como hemos visto antes pues esto pierde dinero chungo ¿no? entonces ¿qué haces tú? si eres aviación civil española para meter un UAV en un espacio aéreo normal y corriente civil sacas un concurso preguntas a todas las compañías altamente especializadas mentira le preguntas directamente a Indra que todos sabemos cómo va esto ¿vale? el de Indra ven para acá espera ¿cómo llevamos el tema de mi jubilación? ¿me falta un poco? vale aquí me lo gano yo entonces mira me han dicho que tengo que coger el UAV ¿vale? y hacerle algo para que pueda volar aquí entre todos estos señores con sus bus con sus Boeing y demás sin liar la parda que luego muere gente y pierdo votos y esto no puede ser el de Indra ¿cómo voy a solucionar esto? como siempre empiezo a dar palmas con las orejas y digo cómprame todo esto no hay problema se me ha olvidado el documento pero lo tengo por ahí el documento de porque luego cada uno hizo su propio documento Europa hizo el suyo España y cada país hizo el suyo Estados Unidos que vuelan mucho por aquí con sus UAV también hizo el suyo nos están tocando los huevos en Europa mira lo que tenemos que hacer para que nos dejen seguir volando y básicamente el documento este dice bueno lo que hacemos es llenamos el UAV de sistemas normales de aviación civil ¿para qué? pues para que el UAV pueda hablar con el controlador pero si el UAV no hay nadie no bueno pero el de tierra por lo menos que pueda hablar con con el controlador para que pueda ser detectado por otros aviones para que pueda tener comunicaciones en protocolos para evitar colisiones bueno estas cosillas ¿no? entonces lo van inflando de cositas que digo yo que luego cuando lleguen a Afganistán los militares desactivarán no tengo ninguna duda pero cuando pasan por aquí no o por lo menos no en un futuro ¿por qué? porque este ataque la ventaja es que no será plenamente y por eso lo estoy contando este presunto ataque que estamos especulando no sería presuntamente funcional hasta dentro de unos cinco años o algo así porque la una cosa es que esté hecha la norma y de otra cosa es que la gente se empieza a gastar el dinero y actualizar todos sus UOVs entra en vigor igual que la ley SINDE pues sin carácter retroactivo dentro de unos cinco años cuatro o algo así entonces ahora mismo realmente esto no puede pasar lo cual está bien o no debería pasar o lo que sea no sé como estamos especulando vamos a hacer que pase y ya está parte de los sistemas que me llamaron la atención en ese documento eran un ADS-X porque pues era ADSA o ADS-B ACARS y otro que falta aquí que se llama FMS pero que realmente tampoco porque los pilotos automáticos comerciales gordos y potentes ya tienen su mini FMS entonces no deberían de tener por qué añadir uno aunque algunos sí ¿vale? ah sí, esto es guay aunque yo soy una persona fuerte y robusta como la pata un canario a mí esto de ir con el portátil todo el día persiguiendo un UAV pues primero no queda bien o sea, no es discreto no nos engañemos no es discreto y segundo pues no me parece engorroso entonces aunque todo esto lo he hecho con con el inguma que está muerto perdón uy lo podría haber hecho con el inguma que está muerto decidí que ya que me ponía a especular podría intentar especular en hacerlo con con algo más manejable como es mi teléfono que tengo por ahí en algún lado ¿vale? un Android normal y corriente un Nexus 4 ¿vale? también se puede hacer en iOS porque parte de las aplicaciones y demás también están portadas pero habría que hacer modificaciones y yo paso porque más que nada tienes que comprarte el Apple el bajarte y comprarte el programa de programación suyo y no sé qué y yo no quiero un anuncio de Apple andante por favor y menos aún pagar por ello entonces me lo hice para Android ¿vale? la pista os la daba aquí por si alguno se había fijado poniendo la cabecera en la captura esta de que es un Android pero bueno entonces a partir de ahora decidí que todo esto lo quería hacer con Android las fases del presunto ataque comercial que estamos especulando que podríamos llegar a imaginarnos se dividen como todo ataque normal en fase E descubrimiento y enumeración que para eso vamos a utilizar el protocolo ADS-B utilizando una aplicación de Android que se llama Flightradar24 que tú te bajas que está muy chula que utiliza este protocolo para mostrarte en un mapita todos los aviones que hay en todo el mundo prácticamente bueno creo que Corea del Norte o del Sur una de estas no las dejan pero prácticamente en todo el mundo te he mostrado un mapita pues bueno utilizando esta aplicación que podríamos modificar pues podríamos usarla para el tema de numeración y descubrimiento de máquinas para comunicarnos y presuntamente podríamos decir explotarlo usaríamos el protocolo ACARS una aplicación front-end gráfica que he robado por ahí también hay un chaval que se está haciendo una Ground Control Station para webes domésticas para Android entonces le he robado la aplicación y la podría adaptar llegado el momento a mis necesidades si quisiese hacer esto utilizando un software que se llama Cards D Open Source y demás que puedes instalarte en un servidor de terceros te comunicas por 3G sin ir a algo de potencia pues ya si eso se lo tiras tampoco hay que sobrecargar el teléfono necesariamente tienes tu conexión 3G lo tiras a tu servidor que haga lo que quiera o que el mismo recopile todos los mensajes de ACARS bueno lo que sea vale pues con esta aplicación lo podrías hacer explotación esta parte me encanta actualización del plan de vuelo vía ACARS o lo que sea y utilizando pues ACARS mal formados por ejemplo que podría ser otra luego veremos el protocolo y veremos por qué se puede utilizar esto esta parte de aquí me ha tocado hacer el montaje porque mi versión de Android no soporta hacer capturas de pantalla de aplicaciones de realidad aumentada pero es muy sencillo tú estás durmiendo tranquilamente tu noche de resaca del sábado a las 7 de la mañana más feliz que una perdiz y de repente pum el Predator de las 7 y media como todos los putos sábados con el motor este que tiene de corta césped bueno lo resante tarda media hora en pasar espero que una scooter el cabrón y tú ya no puedes más sales a la ventana y dices le hago hardware hacking pero luego dices no espera vamos a hacer algo mejor coges el teléfono activas la aplicación esta y automáticamente te marca en realidad aumentada en un radio a definir entre 5 y 100 kilómetros o algo así los diferentes dispositivos que hay cerca y por lo menos pues puedes hacer un objetivo un poco más target de este cabrón es el que me ha despertado luego lo veremos pero básicamente es eso esto es una funcionalidad que yo habría mejorado pero que ya tiene ya tiene el Flyradar 24 este la versión de pago la versión open source solo tiene menos cositas como siempre la gratuítica bien ADS-B el nombrecito es ese Automatics Dependent Surveillance Broadcast es un protocolo que como resumen muy bien aquí es una tecnología para controlar aviones bueno para controlar no para hacerles un tracking para ver donde están y que la idea es que corto o medio plazo realmente ya ¿qué? un planteo breve rápido no metes detalles y ya lo pondrás en el vídeo en los extras ¿en los vídeos? ¿en extras? bueno pues vale que sí que es una tecnología para ostras pues ha surtido efecto la llamada esta pues básicamente lo único que sirve es para para colocar aviones en para mantenerlos controlados algo así como un replacement de un radar normal y corriente ¿vale? aquí te dice que que hace que todo sea más seguro porque te permite controlar mejor los aviones conclusión no tiene ningún tipo de seguridad y básicamente cualquiera que tenga un receptor como el USB que vimos hace unas cuantas slides puede recibir los datos de todos los aviones y el programita este del Flightradar pues también utiliza esto mismo para aparte de todos los todos los aviones el ACARS el ACARS es un protocolo que están implementando ahora básicamente para permitir que los aviones las estaciones de tierra tanto de compañía como de ATC puedan hablar entre ellos y intercambiarse mensajes como este que pone aquí que es algo así como este avión tiene bajo el líquido de parpadeo por favor tenemos la el intermitente que no funciona avise al ATC de que estamos girando ahora esto es un mensaje real de ACARS que enviaron unos pilotos muy graciosos algo pasados de vueltas ¿vale? básicamente este es un prototipo muy sencillito muy sencillito de un mensaje ACARS que permite pues a la compañía notificar al avión de modificaciones en el plan de vuelo de cambios meteorológicos o directamente porque es mi avión y hago con él lo que quiero te subo un nuevo plan de vuelo enterito y te lo subo al FMS tú lo ejecutas y tú no haces nada que el avión es mío tú estás ahí para llevar la gorra entonces permite entre otras cosas interactuar directamente con piloto automático barra FMS del avión ¿vale? ¿cómo envías mensajes? VHF SATCOM una vez que estás fuera de la línea de visión o no hay ninguna estación repetida en tierra o otros por ejemplo este de aquí que tenemos que es pues vía internet o firewall router servidor HTTP o FTP aquí sube tu mensajito que nosotros nos encargamos de que llegue seguro, seguro, seguro bueno, donde los haya esto debería cambiar ahora sí inseguridad de ACARS no tiene cripto no tiene autenticación no tiene integridad no tiene nada o sea no tiene nada literalmente podéis recibir y visualizar en vuestro móvil como hemos visto antes todos los mensajes ACARS que estén llegando sin ningún tipo de problema enviarlos pues Dios dirá pero en serio no tiene ningún tipo de seguridad claro la seguridad está en el envío ¿no? ¿quién tiene una antena para enviarlo? no sé qué bueno pues aquí tenemos que podemos hacerlo a través de los ops center de las compañías aéreas empresas que se dedican a ofrecer servicios para enviar mensajes ACARS o si la viene está en tierra directamente por wireless que tampoco nos vamos a poner tontos que tenemos web que tenemos web no pasa nada ¿vale? aquí tenemos un ejemplo de una compañía que se llama Hupi que nos inspira mucha confianza que también permite enviar un mensaje que por cierto si probáis va a fallar ¿vale? tiene aquí un eso que es password logo ni demás entonces como veis es difícil de eso esta me encanta lo siento esta me tengo que entretener es que había una vez un contrato imagínate que vas con tu avión pilotando tranquilamente 200 personas sobrevolando el mar camión a Mallorca y de repente por el retrovisor ves que te viene un misil esto en las películas pasa siempre ¿vale? además lo tienen que detectar así porque si no no sé cómo coño lo ven nada el piloto está entrenado para estas cosas cojo el avión una maniobra para aquí una maniobra para allá abro la ventanilla una venga la abro la otra el papel de plata del bocadillo giro para arriba el misil me da en toda la cola a la confeti humano que ha pasado aquí si mi maniobra ha sido perfecta ¿por qué estoy volando por los aires? pues porque un señor contratista ex contratista de defensa ex compañía porque no se sabe muy bien por qué pero ha desaparecido de los estados juntitos estos un buen día decidió anunciar un misil SAM antiaéreo de estos súper chulos que no utiliza ni emisiones electromagnéticas ni de calor ni nada para seguir no tú le dices quiero un avión que sea el Iberia 1573 pum y siguiendo el ACAR y las coordenadas GPS que le envían pues el avión pum esto es genial yo ya siempre que vuelo no sé si lo he dicho soy piloto yo cada vez que vuelo ya voy con una palanca por si acaso saco el ACAR se lo tiro por la ventana y con un poco de suerte le doy pero los cabrones te obligan es mandatorio a partir de determinado año tener todos un ACAR es súper chulo pos explotación 28 de 30 no te quejarás monitorización del vuelo en tiempo real con telemetría pues aquí tienes tu pestañita robada de esta aplicación con su telemetría del UOV en tiempo real todo el motor y presión velocidad temperatura estas cosas que usan los aviones modificación del plan de vuelo de lo que sea pues sencillo hago clic aquí crear punto de vuelo y le dices la altura y bueno easy busy luego te sale una pantallita donde hay que escribir con teclado no puede ser todo súper chulo pero bueno en principio es sencillo control en tiempo real del RC usando los acelerómetros del mando como yo cuando empecé a especular sobre todo esto porque recordemos esto es especulación esto no ha pasado ni va a pasar dije coño UAV si hay alguien que ya la está controlando en remoto tiene que ser más fácil cojo ese canal y lo controlo en remoto me olvidé o sea descubrí que lo podía hacer de muchas otras formas y no tenía por qué andar preocupándome por el control remoto digamos legítimo que además seguramente esté bastante más protegido recordemos este ataque tampoco es viable o de existir no sería viable evidentemente hay que tener en cuenta el directo de las comunicaciones con el ACARS y demás no puede ser aquello súper fluido porque hay una cola para enviar los mensajes y demás pero bueno también puedes intentar saltarte esa cola y hacer que los tuyos siempre sean prioritarios pero bueno ahora sí pues tarda un poco ¿vale? y luego pues puedes saltar de un UAV a una control station del control station a una UAV normalmente funcionan las estaciones de tierra militares y civiles funcionan todas con Windows aunque hay algunas americanas que se van a pasar algún día a Linux ¿vale? pero por ahora y sí esto esto estaría guay ¿no? o sea el Rookit utiliza todos estos RTOS VX Wars y demás pues le puedes poner un Rookit como el de Jaime que compila en mil sitios de hecho he visto vi que tenía un RTOS por ahí puesto pues quien dice un RTOS dice otro y y nos olvidaban las tostadoras que están un poco pasadas de moda ya ¿no? bien una demo de explotación de UAV de UAV militares pasando esto es broma vale no hemos hecho un UNED de UAV militar pero sí del jefe de la Rookit y y esto es todo no sé ya se acabó aplausos